y los arreglo y todo está pasado por las máquinas. El otro día llegué a un sitio que no voy a decir con quién y estaban grabando y desafinaba, el protagonista desafinaba y le decía al ingeniero no te preocupes, ahora lo arreglo yo en la mezcla. Y el otro, un fallo, no te preocupes, ahora cuando mezclemos lo arreglo yo. Y me levanto y digo, bueno tío, aquí cuando coño se dice ole.